Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, no oíte en el canal y en este caso vamos con la pre-release de OP08. Va a empezar dentro de nada, básicamente, pero en muchas tiendas va a haber retrasos, va a haber delays por el tema de distribución. Ha habido problemas con la distribuidora y en varios locales, en varias zonas va a haber retrasillos. Entonces, eso es algo que tenéis que saber. Lo mejor que podéis hacer es hablar con vuestra tienda local, ya sea yendo en persona, llamando, un mensaje o lo que sea, para que os confirmen toda la información, formatos y demás. Vale, la presentación de OP08 va a ser exactamente igual que la de OP7, OP6, la pre-release es exactamente la misma cosa. Tiene las mismas mierdas, en plan, el que compre una booster box en principio durante el periodo de pre-release tendrá un pack extra de pre-release. Luego, el propio evento de pre-release se podrá jugar en construido y en sellado. Construido es lo de toda la vida, no hay ninguna novedad. Y sellado es el sellado clásico que se ha hecho en el resto de pre-release. Que tenéis la normativa aquí, que os dejaré todos los enlaces abajo en la descripción. Básicamente, el formato sellado es tu abres sobres, normalmente son 6, aunque he visto que en algunas tiendas, por necesidad, en sets pasados donde faltaba material, se hicieron con 5, pero los suyos que sean con 6. Te traes tus propios líder y te traes tus 10 dones. Por favor, traed los dones, que luego hay muchas tiendas que tienen problema porque no tienen dones para la gente. Se pueden poner cartas boca abajo, lo que tú quieras, sí, pero no os cuesta nada llevar 10 dones. Y básicamente tú con esos 6 sobres los abres y te montas un deck de 40 cartas, le pones un líder encima y a jugar. No hay restricciones por color a la hora de construir. Sí que las hay a la hora de los efectos. Por ejemplo, un personaje negro que te recupera, como yo que sé, Rebeca, que te recupera del trash, un personaje que te pone negro, que especifica, o cualquier efecto que especifique tu carta roja, o una carta con Supernova, o una carta que sea Shichibukai, cualquier de este tipo de cosas especificado en los efectos de cartas, siguen aplicando. Entonces, tú puedes hacer un deck de todos los colores, pero si una carta especifica buff a un personaje rojo, solo puede buffar a un personaje rojo. Vale, eso hay que dejarlo claro, es importante. Luego, las cartas que no metas de primeras en tu deck son tu sideboard, entre partidas vas a poder cambiarlo, y las cartas obviamente son tuyas. Pero bueno, cualquier cosita que queráis leer de las reglas, como dije antes, lo tenéis abajo en la descripción. Luego, más cositas aparte, carta por participar, marquito, 4-6000, oncao, vuelve a la mano. No está mal, es la promo 71, y es la que vamos a tener por participar en el pre-release. ¿Qué más vamos a tener por participar? Un pack de pre-release de OP8, que te vienen dos cartitas de cualquiera de las comunes o poco comunes de OP8 con la estampita de pre-release. Y el ganador se llevará este marco, pre-release winner, que la verdad es que está bastante, bastante guapo, las cosas como son. Bueno, esto es lo que es el torneo, no hay mucho más, pre-release clásica, premios de toda vida, la misma cosa, no hay ninguna novedad. Ahora vamos a ir a mirar un poco el set, que es lo que os suele gustar, recomendaciones de cartitas, por dónde deberíais tirar y demás. Vale, vamos a empezar, he dividido y he puesto varias cosas, para empezar, blockers y counters 2000. Vale, vamos a empezar con los blockers. Los sellados suelen ser formatos mucho más lentos, mucho más básicos, un poco lo que era el juego con los primeros STs, OP1, más de tradeo eficiente, te pego aquí. No tanto con Vito de 80.000, Moria con Moria, Rebeca, Spandine, el Mepo, Luchi... No tanta pollada, no tanta gilipollez, un juego más clásico. Y en ese meta, cartas como los blockers, sobre todo los pequeñitos, dan mucha utilidad. Tampoco hay ningún blocker enorme, grande, que puedas utilizar. Entonces, los blockers pequeñitos tienen mucho valor. A ver, tampoco os digo que si abrís 30, metáis 30 blockers. Pero, más o menos, un balance decente de llevar unos cuantos blockers, sí que es necesario. Blockers como los 20 doctores me parecen muy buenos. Pedro es espectacular. Igual que Diego que han construido, me parece que le falta un poco para poder entrar en muchos decks. Ensellado me parece de lo mejor que tiene el set. Si veis 6 pedros, meted los 6. Y os quedáis a gustito. Si de los 6 sobres que abrís, hay Pedro en todos, sería tener una suerte absurda. O absurdamente mala, depende por donde lo mires. Pero ya digo, todo Pedro que veáis, va para adentro. El trade que te ofrece esta carta, pudiendo destruir bichos del rival Honkao, es espectacular. Namul también me parece obligatorio. Aparte, esta va a ser bastante más fácil que tengáis más copias. Lo de poder ciclarte la mano en un deck tan pequeño es espectacular. Es espectacular. Así que, Namul que veamos, Namul que metemos para adentro. Por ejemplo, Brulé no me parece tan buena. Yo Brulé es uno de los blockers que, por ejemplo, sí que a lo mejor no le doy tanta atención. El Tamago, si conseguimos pillar un par de combitos, que veremos luego del Tamago con sus evoluciones, no me parece nada nada malo. Si veo que, por ejemplo, abro mucho blocker y tengo que escoger entre un Tamago y un Namul o un Pedro, probablemente van a ir estos antes. Pero el Tamago no está nada nada mal. Cracker, en caso de que no veamos otra cosa, pues puede servir. El Cracker Soldier, pero meh. Y Apu es bastante, bastante decentillo. También el menos uno de coste no lo podemos aprovechar mucho. Porque, por desgracia, en negro como conjunto compacto, solo dope 8, no tiene demasiada potencia. Pero, oye, si llegamos a abrir un par de cositas que veremos luego en el color, pues puede tener más utilidad. Si no, es un 4 o 5 mil blocker, que está bastante bien. Y el Jinbei y Serafín, la cosa es que es anti-blocker, no es blocker. Que, cuidado, que también puede entrar bien, pero es anti-blocker. Entonces, tenemos a nuestra disposición 7 cartas. Estas 2 solemos querer evitarlas, por las que ya son 6. O sea, perdón, ya son 5. Y de aquí, probablemente, prioridad es Pedro, Namul, Isieso, Tamago, Apu. O sea, prioridad son estos 2, Pedro, Namul. Y luego los otros 2 un poco en curva. Consejos clásicos que siempre doy. No metáis 25 personajes de coste 5, 6 o 4. Y no dejéis nada para el resto de turnos. La idea es tener una curva decente. Tenemos 40 cartas, vamos a ver muchas, muchas de ellas. Entre las vidas y la mano ya se nos va un 25% del deck. Más las cartas que vamos a ir robando, o sea, vamos a ver deck. Entonces, tener una curva decente para poder buscar, ser proactivos, poder jugar bichos todos los turnos. Es muy, muy, muy importante. Entonces, id un poco adaptándoos a la curva que tengáis. Obviamente, depende de la suerte que tengáis a la hora de abrir los sobres. Obviamente. Pero bueno, igual que digo los de los blockers, que sí que hay que tenerlos en cuenta en curva. Con los counters 2000, si se puede tener en cuenta para curva, bien. Pero si no se puede, se la pela. Así de claro. Counters 2000 hacen falta. Por lo que decíamos, hay que tradear campo. Muchas veces quien tenga counters 2000 en mano va a poder aguantar el ataque del rival. Y va a poder luego meter uno suyo que no le van a poder aguantar. Entonces, los counters 2000 son tus amigos. No metería 30 counters 2000. Pero si veo 10 counters 2000, probablemente los 10 van para adentro. Simplemente por el hecho de que son counters 2000. Son ultra eficientes y son muy, muy, muy buenos. La cosa, no hay mucho counter 2000 jugable en este set. ¿Por qué lo digo? El osito está sellado a animales. Lo bueno, que se puede activar consigo mismo. Entonces, aún tiene algo de jugabilidad. Porque, ¿cómo decirlo? Le das un don. Ah, no. Puede activarse si hay dos de estos. Es lo que no me he acordado. Vale. Necesitas tener mínimo dos hiking beers para poder hacer el combo. De verdad. Pero eso, si tienes dos hiking beers, puedes dar un don a cada uno y que se buffen entre ellos. Entonces, ahí sí que podría funcionar. Y si tienes otro animal o has abierto animales, que veremos luego cuando veamos un poco el set completo. Pues puede tener su utilidad. Hearlook es inútil. Aquí prácticamente. No tiene tal. Igual que Milky. Esta cosa, exactamente la misma mierda. La misma mierda. Black Maria, podemos decir lo que queramos. Pero en un sellado con tan pocas cartas de don menos potente, tampoco es muy útil. Sasaki, más de lo mismo. Es de los pocos reductores de costo decentes que hay. Entonces, si pillamos alguna cartita, como puede ser el Jack. O, por ejemplo, el propio Hushu que está aquí. Pues oye bien. Esto es inútil. El Hushu al menos es un 5 o 5.000 que muy, 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 muy a las malas puede entrar. Y si lo combineamos con Sasaki, pues ya estamos destruyendo un coste 5 que digo, oye, aún hace algo. Pero muy, muy situacional. Obviamente, el Hushu es una carta que entra muchísimo. Si tenemos que elegir entre counter 2.000, Hushu o Wiper entran bien. Wiper es un 4 o 5.000. El efecto no hace absolutamente nada. Porque no puede hacer nada en un sellado. Pero es un counter 2.000, 4 o 5.000 que por simplemente stats, nos entra. Publicidad. Entonces es eso. De aquí, si veo 10 de estas cartas, pues voy a meter 10. Si veo 12, probablemente también me planteo meter 12. Si ya empiezo a ver 15, 16, ya ahí a lo mejor voy recortando. ¿Y qué recorto? Pues los que son más inútiles. Ese es el resumen. Veis las cartas que vais a jugar y lo más inútil lo vais quitando. Y ya estaría. ¿Por qué? Porque el 99% de las veces lo vais a usar de counter 2.000. Pero hay un pequeño porcentaje de que, por ejemplo, no tengas nada y quieras bajar el Wiper por seguir metiendo presión en mesa. O que tengas cartas de destrucción, que tampoco hay muchas por coste, y digas, bueno, pues aprovecho el Sasaki. Entonces, tener esa pequeña utilidad también nos puede venir bastante bien. Y por eso digo, estas cartas son quizás las que priorizamos. Luego tenemos el tema de las SRs, que vamos a ir mirándolas con calmita. Chopper, me parece que no... A ver, no es mala opción. Simplemente por el hecho de que es un 3-5.000. Entonces, juega un curva, va bien. Y si por algún milagro metes más animales y los hiteas, pues espectacular. Pero, es lo que digo, no hay mucho soporte per se propio de animales. Tienes algunos, obviamente, pero no es muy, muy amplio. Entonces, tampoco, a no ser que tengamos mucha suerte, si abrís todo animales, pues vais a gozaroslo. A meter todos los choppers que queráis y a ser felices. Pero es una SR, como mucho vais a ver dos SRs. Y dudo mucho que sean la misma. Y con muchísima suerte. Entonces... A ver, es que yo soy un desgraciado. Yo sé que voy y no abro absolutamente nada. Pero... Choppers, como mucho, tendréis uno, lo más normal, si tenéis. Entonces, es un 3-5.000. Tenéis que plantearoslo de esa forma. Si podéis sacarle más value, puta madre. Carrot, me parece de las mejores cartas. Pero indudablemente del sellado. Carrot que veáis. Carrot que va para adentro. Siempre. El 100% de las veces. Carrot que se ve. Carrot que entra. Fuera. Y a tomar por culo. Carrot es espectacular. Ya no solo es el hecho de que te da un tempo abismal. Si no, lo de que te permita congelar mientras limpia, mientras pega, mientras mete presión. Es simplemente muy bueno. Barba blanca me parece que tiene hueco, pero tiene hueco como vainilla. Es un 10-12.000. Ya está. Es muy raro que vayamos a querer jugarlo con un líder de White Bear. Porque el único viable sería Marco. Que es una opción. A ver, quiero decir. Si abrimos mucho White Bear. Si abrimos muchas cartas azules. Entonces, te puedes plantear el marco. Ahora bien. No es un líder tampoco que sea la cosa más rota que podamos meter. Decks, líderes mucho más genéricos. Que hablaré de ellos ahora. Antes de empezar con el set completo. Los líderes genéricos son, en general, mejores. Bonnie, Keith, Yamato. Líderes que no necesitan nada de su deck. Que funcionan por ellos solos. Que pueden entrar y hacer su efecto cuando les apetezca. Marco. Está bien. Por el hecho de que el menos 2.000 te ayuda a tradear mesa. Y ciclas. En un deck tan pequeñito va bien. Problema. Ya tienes una vida menos. Que en un formato así se nota mucho. Si te salen muy agresivos y no tienes respuesta. Puedes sufrir muchísimo. Lo de las cuatro vidas se nota a Dios. Yamato lo compensa con el doble attack. Pero Marco no tanto. Entonces, no sé hasta qué punto es viable. No me parece horrible. Ni muchísimo menos. Y si tenéis un deck con muchos blockers pequeños. Que buscáis llegar luego a voces grandes en late. Pues, oye. Puede ser una opción el marquito. Pero, de general, no sería mi prioridad. Y esto lo llevaría como un 10-12.000 si lo veo. Y ya está. La mama. 9-9.000. Entra siempre. Pero siempre. Te cura una vida. Le quitas una cosa al rival que se la mandas a las vidas. Metes un 9.000. Es espectacular. Esto entra siempre. Black Maria, ya lo dije. No me parece tan tan buena en este formato. Kaido. Si lo vemos, va para adentro. 9-9.000. Que trasea un 7 de mesa. Esto, esto, esto entra. O sea, sí. Kaido, Mama. Barba Blanca. Jack. Todo esto va adentro siempre. Lo de Jack. Lo del más 4 de coste. Aquí tampoco te importa mucho. Porque es casi imposible que te lo destruyan por coste. En el propio set. Y luego roba una trasea una. Bien. Ciclo. Y destruir costes 3. Pues oye. En un formato como este. El quitarte, por ejemplo, un chopper de en medio. O si tienes algún reductor tipo Sasaki. Te puede dar bastante la vida. Luego tenemos la Bonnie de 3. Que por ejemplo sería otro target para el Jack. Que también es muy buena. Yo si veo. Va para adentro ya no solo por el trigger. Que es bueno. Sino porque, hostia. Por 3 es un 4.000. Que con un doncillo ya pega. Y si por lo que sea le quitamos una vida al rival. Mientras esta carta tiene un don. Robamos 2. Traseamos 1. Que es bastante, bastante bueno. La Nami. Esta está más limitada. Y esto sí que lo digo más en serio. ¿Por qué? Porque necesitas descartar una carta con trigger. Para cagarlo. Entonces si no tenemos mucho trigger. Entre lo que hemos abierto. Es medio inútil. Y las cartas de trigger. Tampoco son espectaculares. Entonces. Las hay decentes. Como por ejemplo la Bonnie. Pero ya empieza a costar más. Está bien. Joder. Tradeas una carta en mano. A cambio de destruirle un 5 al rival. Metes tú un 5.000. Si tienes pocas cartas en mano. Que no es muy raro aquí. Pues robas. Está bien. Problema. Tienes que descartar una carta con trigger obligatorio. Vamos a tener siempre cartas con trigger. Y luego Snake. Que Snake aquí sí que me parece muy buena. Hasta un personaje del rival. De coste 6 o menos. Que no sea Luffy. No puede atacar en el siguiente turno. Y el trigger hace exactamente lo mismo. Te da tempo. Te da tranquilidad. Funciona bastante, bastante bien. Luego eso. Antes de ir ya con el set completito tranquilamente. Hablar un poco de los líderes. De los líderes nuevos. Yo muy probablemente no llevaría nada. La única excepción es Carrot. Si veis bastantes minks. Carrot es muy planteable. ¿Por qué? Porque tenéis un deck pequeñito. No hay mucha destrucción. Entonces puedes plantar un mink. Y es muy difícil que te lo vayan a quitar de ahí. Por ejemplo. Plantas. Esta mierda de coste 1. O la que te apetezca a ti. Y ya puedes usar la habilidad de Carrot todo el rato. Porque simplemente no lo giras. Y hay muy poca destrucción. Entonces. Con eso ya simplemente puedes estar bastante, bastante bien. Bastante tranquilamente. Problema que le veo un poco. Al tema de los minks. Pedro Herrara. Que es de las mejores. Estas son un poco comunes. Entonces podemos más o menos ir pillándolas. Pero es que fuera de esto tampoco hay. Como decirlo. Excesivamente buenos animales. Ya haremos ahora el análisis de verde tranquilamente. Pero es eso. Si vemos mucho de esto. Carrot puede ser una opción bastante decente. El resto de líderes. Bicolores muy específicos. Que no merecen la pena. Para un sellado. Marco es la única cosa que te puedo decir. Bueno. Pasable. No me parece la mejor cosa. Pero pasable. Lo que decía antes. Cuanto más genérico el líder para este tipo de cosas. Mejor. Que si Bonnie. Que si Zoro. Que si Keith. Que si Yamato. Todo genérico. Que puedas meterle cualquier mierda. Y el líder por sí solo haga cosas. Sea útil. Entonces. Cosas específicas. No gracias. Yéndonos ya un poco a los arquetipos por color. Y lo que podemos llegar a ver. Lo que decía antes. Los doctores bien. El combo de estos dos tontos. De normal me parecería infumable. Pero son cartas. Que son muy fáciles de ver. Son comunes. Entonces podemos llegar a ver un número decente de ellos. Si vemos unos cuantos. Yo no descartaría. Por ejemplo. Si vemos tres y dos. O algo por el estilo. Meterlos puede ser una opción. Por tener algo de limpieza. Mientras metes cuerpos en mesa. Que puede no estar nada mal. La fusión sí que me parece mala carta. No me parece la grandísima cosa. Ni muchísimo menos. Ya hemos hablado de él. Dalton. Sí que me parece una carta. Que si la veo. Obviamente. Dependiendo la curva que tenga. Lo que hablamos antes. Siempre va a tener la curva. Pero on play. Dar menos mil. Ya me parece bastante bueno para tradear. Y don por uno. Te tienes que trasear una vida. Que es la putada. Pero te da un rusher. Que para ir a buscar partida y demás. Te puede servir. Vainilla 35.000. Estas cartas son muy muy buenas. Tema de curva. Tema de poder. Los vainillas. En este tipo de eventos. Es donde más brillan. Son buenísimos. Vainillas recomendados. Los hitos llamamos de él. 6-8.000. Este también entra. En muchos de los casos. El conejito. Ya es mucho más situacional. Pero no hay tanto remover. Entonces. Puede ser útil. Y es lo que decía. Si vemos animales. Vemos un chopper. Vemos conejito. Vemos Robson. Sí que entra. Robson otro rusher. Yo. Un rusher. Dos rushers. En plan. Un dalton. Dos dalton. Robson. Sí que metería. Las cosas como son. Pueden ir bastante bien. El wapol. Me parece un cartonazo espectacular. Si vemos wapol. Para mí tiene que entrar. Si me decís. ¿Qué prefieres? Wapol o Mashuru. Yo te tiraría por el wapol. ¿Por qué? Don por uno al atacar. Menos 2.000 a un bicho del rival. Y más 2.000 a ti mismo. Hasta el final del siguiente turno del oponente. Entonces claro. Ya tradeas de 9.000. Porque estás pegando de 9. Que vas a tradear algo casi 100%. Pero es que no es que estés pegando solo de 9. Es que estás bajando el rival 2.000. Por lo que es casi como si pegaras de 11. Es buenísimo. Y luego te queda un 8. Que para limpiar es molesto. Entonces está bastante bien. Buscador de drum y de chopper. No se va a llevar en general. Bufador de chopper. Solo hay uno. No se va a llevar en general. Eventitos. Eventito de counter. Que si no. El tema de eventos defensivos. El resumen es. Si nos queda al final de montar un deck. Unos cuantos spots. Y no tenemos mucho counter 2.000. El meter estas cartas puede ser interesante. Pero metemos 2.000. 3.000. Y ya. Tampoco abusar mucho de ellas. Es porque te obligan a dejarte dones activos. Que son dones con los que no puedes tradear. Con los que no puedes pegar. Y. Te pueden putear mucho. Te pueden brickear la mano como tengas varios. Entonces. Es un deck más cortito. Hay que tener cuidado con el número de eventos que metemos de estos. El club rose. Al ser un evento agresivo. Ya cambia aquí la cosa. ¿Por qué? Porque te está dando más 1.000 a 3 bichos. Y menos 2.000 a un bicho del rival. El trigger te puede salvar. Y es una carta útil. Que puedes jugar en tu turno. De manera ofensiva. Vas a dar 3 dones. Pues en lugar de esto. Bajas un cloven. Y ya le estás sacando mucho más partido a los dones. Es cierto que estás perdiendo una carta en mano. Pero a cambio estás tradeando muy eficientemente la mesa en turnos intermedios. Esta carta ya es más interesante. Esto me parece bastante meh. Simplemente porque el coste es demasiado alto. Para que os hagáis una idea. Esto. Por 2 dones hace más 3.000 menos 2.000. Con un trigger bueno. El trigger de este también es bueno. Pero por 3 hace menos 3.000 más 3.000. Que es como. Y el más 3.000 solo se lo puede dar a personajes. No a tu líder. Entonces tampoco te sirve tan bien como carta de counter. Me parece bastante más flojillo. Evento. O sea. Stage the drum. Ni de coña. El Inurashi. Todo lo que veamos va para adentro. En general. Se puede hacer un deck midrange. Si no veis bosses por ejemplo. Y veis mucho event carta de 5 o 6. Os podéis plantear hacer un midrange de spamear estos bichos. Que no está mal. Esto básicamente congela dos bichos girados de coste 5 o menos. Si tu líder es mink. Por eso decía de que. Si abres mucho de Inurashi y Carrot. Ahí yo me planteo llevar el líder de Carrot. Simplemente por eso. Porque si no son 5 o 6.000 vainilla. En cuyo caso pues ya no tal. Pero si vemos muchos Inurashis. Yo los metería e iría con el líder de Carrot. Y me quedaría muy a gustito. Porque vamos a estar viendo cartas verdes y tal. En total vas a poder montarte un mínimo de minks. Para poder activar la habilidad de Carrot. E ir girando todo el rato bichos de 5 para pegar. Esto ya dijimos que todo para adentro. Este entre comillas es jugable. Entre muchas comillas. Este ya me parece bastante malo. Pero también puede llegar a verse si necesitamos más minks. Este ya me parece auténtica basura. Este no lo llevaría prácticamente nunca. Aceptable. Mejor que este. Las cosas como son. El Nekomamushi. Entra. 5 o 6.000 con rush. Si el rival tiene cartas rasteadas. Espectacular. Pecoms. Está un poco en el mismo spot. No es la grandísima cosa. Pero. Si necesitamos spots. Pues puede entrar. Pedro sí. Pedro entra 100% de las veces. Ni de coña. Counter 2.000. Ni de puta coña. Es un buscador que no nos hace falta. Y esta sí que por ejemplo. Si no tenemos cartas baratas. Pues un 2.4.000. Entra bastante bien. Y luego hay que hablar de la que para mí. Puede ser una carta que defina el sellado. Que es este Electric Luna. Porque ganarte un turno entero. Puede marcar muchísimo la diferencia. No metería 15 Electric Luna. Ni de coña. Pero 2.3 Electric Luna. Si los veo. Me plantearía meterlos. Son raras. Entonces tampoco vamos a ver excesiva cantidad. Si vemos 1 o 2 Electric Luna. Para mí. Es una opción interesante meterlos. ¿Por qué? Porque muchos costes van a ser. Costes 5. Costes 4. Costes 6. Costes tal. Y poder congelarle 2.3 cartas del rival. A cambio de 3 dones. Te da mucho tiempo de partida. Y podemos hacer la mítica estrategia de. Yo que sé. Estoy en 7 dones. El rival tiene 2.3 bichos girados. O por ejemplo. Si estamos jugando carro. También podemos girarle otro. Y es más eficiente. Pegamos ataquecillos de mínimo. De pegar. Ataque de 5. Ataque de 5. Ataque de 5. O sea. De pegar. A la mesa del rival. De mínimos. Que la defiende. Le gastamos cartas. Luna congelado. Y lo que ha conseguido. Es perder media mano. A cambio de prácticamente nada. Porque van a seguir resteados. Van a seguir congelados. Y el turno siguiente. Les voy a volver a poder pegar. Y ya está sin mano. Que no los defiende. Puta madre. Mesa limpiada. Y plantamos nosotros más amenazas. Con nuestros dones. Y tan felices. Y seguimos manteniendo el electric luna. Aparte de que tiene un trigger. Bastante bueno. Electric luna. Bien. El resto. Tanto el Garchu. Como el otro eventito. Me parecen bastante flojos. Y Zou. A no ser que vayamos full minx. No me merece la pena. Azul. Entrando en azul. Me parece horrible. Horrible. Ya adelanto. A no ser. Que. Tiremos por. Abrir un montón de White Bear. Y digamos. Pues. Puedo permitirme. Hacer un deck con Marco. White Bear. Modo mononeuronal. Es una opción. O incluso llevarlo en Barba Blanca. Es otra. El ir con Barba Blanca. Pero es muy. 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 De psicópata. Ir Barba Blanca. Porque como te aguanten un poco. Te mueres solo. Aviso. Pero es eso. El problema. Los efectitos de. Que hay un montón de. Tienes que enseñar dos cartas. De Barba Blanca. De. De la mano. Para que hagan algo. Ok. El Touch. Si que me parece una carta. Muy muy interesante. Porque si te la tradean. Puedes robar carta. Gracias a él. Touch es una carta. Que si que entraría. Para mí. 100% de las veces. En casi. Todos los decks. Un coste 4 o 5 mil. Que te roba al morirse. Siempre es bien. Counter 2000. Esto entra. Barba. Si no tenemos otros bosses. Y no tenemos muy capada. La zona de costes altos. Te entra con cualquier deck. Aunque sea un 10 o 12 mil. Vainilla. Te puede servir. El resto. Tanto Atmos. Weevil y tal. Me. Bastante flojillos. Vainilla. Si lo necesitamos. Obviamente. El Yotu. Me parece bastante bueno. El Yotu. Es una carta a tener en cuenta. Solo en sellado. Obviamente. En construido. Me parece horrible. Speed Jill. Me parece bastante malo. En sellado. No sé qué es lo que decimos. Abrimos todo. Barba Blanca. Entonces bueno. Vale. Namul. Ya hablé de él. Stays. También me parece bastante interesante. Si abrimos todo White Bear. Si no. A ver. Si nos faltan costes 5. Lo podemos meter igual. Y va a hacer su función. De vainilla. De 5 o 6 mil. Obviamente. Prefiero un 4 o 6 mil. Pero. En caso de necesidad. Porque a veces no abres lo que quieres. Tienes que tirar con lo que. Con lo que buenamente puedas. Eventos. Si no vas full White Bear. Mierda. Si no vas. Mierda. Si no vas White Bear. Mierda. Y mierda igualmente. Así que. De esto. Nada. Arbel. Me parece bastante. Bastante flojito. En tema de. En el sellado. El King. Obviamente. Si veo el King. Sí que. Esta sí que entra. El King. Sí que entra. Como carta de coste alto. Intermedia. Coste 7. Tampoco. Ya lo habéis visto. Tenemos costes 4. Costes 5. Sí en abundancia. Costes 10. Y costes 9. También. Pero el punto. Este intermedio. De turnos de 7. 8 dones. Tampoco es que brillen demasiado. King va bien. La Charlotte Smoothie. Vanilla 7. 9. Va bien. El Charlotte Katakuri. Aunque simplemente sea por meter un 7. 000 en mesa. Me parece bastante. Bastante bueno. Pudding. Por ejemplo. Solo la metería dentro del deck. Si llevo mucho morado de don menos 1. Que ahí sí que puede brillar bastante. Si no. Me parece bastante me. Bastante. Bastante me. El Oven. No es bueno. No es bueno. Pero volvemos a lo mismo. Si no tengo otros 5 mejores. Como pueden ser Carrot. Como puede ser el tal. El Neko. Oye. Puede tener su huequillo. Cracker me parece muy malo. Sobre todo. Si abrimos 25 galletas. Pues oye. Pero si no. Pues nada. Y lo que decía. El combo del huevito. A ver. Si vemos todo el combo. Son comunes. Vamos a ver huevitos. Si vemos bastantes huevitos. Porque nos ha salido esa suerte. De ver huevitos. Y yo que sé. Tenemos. 3 de este. 2 de este. Y 3 de este. Pues oye. Te lo puedes plantear. Este es un blocker. Que mete más cartas. Está bien. Tema de eventos. El único que considero. ¿Cómo decirlo? Relevante. Es el Hakai. Que por 6 destruyes. Dos 6. Si tu líder es Animal Kingdom. O Big Mom Pilots. Las restricciones. Se siguen aplicando. Entonces. Para jugar esto. Por ejemplo. Necesitaríamos llevar un Kaido. O algo por el estilo. O un Katakuri. Que Katakuri. No es mal líder. Tampoco. En sellados. Porque por un don. Pega de 7. Y. Y. Y como decirlo. Te permite recolocar. Tanto tus vidas. Como las del rival. Para ver un poco los triggers. Un poco tal. Y. Y ya tienes acceso a este tipo de cartas. Entonces. A las malas. Y que ves que tienes un acceso a un deck de este estilo. Que te puede ir bien. Oye. Pues puedes tirar por ahí. Que no. Pues simplemente te la saltas y ya está. Entrando en negro. Ulti me parece carta interesante. Kaido. Ya dije que obligatorio. De esto ya hablamos. De esto ya hablamos. Bastante flojillo. Pero. Si pillamos bastantes cartas de destrucción. Jack. Jus Jus. Etcétera. Etcétera. Por coste. Puede ser interesante para ayudarte un poquito más. Y limpiar cartas más grandes. Eso. Coño. Entre. Si tienes un Sasaki y este. Ya son menos 3. Que con esto ya destruyes un 6. Y dices. Bueno. Vale. El. El Jinbein me parece ultra 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 situacional. Si no tenemos otros 5. Vale. Pero. Ya hemos visto que hay abundancia de 5. No hay mucho más que hacerle. Basura. Decente como blocker. Ya hablamos de ello. Counter 2000. 7. 9000 otra vez. Smoothie. O Basile. El que os guste más. Pero es muy buena carta para meter. Si no vemos. Jax. Aún viendo Jax. Alguno te cae. Pocha. 2000. Y con un efecto de destrucción bueno. Y lo que decíamos. Page 1. Y ulti. Vale. Ulti es una carta común. Page 1. Es. Una carta rara. Aquí está el problema. Si vemos. Ultis por sí solas. Es un 4. 6. 1000. Que si no tenemos el. El hueco de 4 lleno. Pues va bien. Si lo tenemos petado. Putada. La clave está en si vemos page 1. Si vemos page 1. El valor de ulti se dispara. ¿Por qué? Porque. Puedes bajar un 4 o 6 mil. Tradear lo que te salga de las narices. Pegarte como un mono. Y cuando te maten a la ulti. Metes el page 1. Y por 5. Estás metiendo un 5 mil y un 6 mil. Desde tu trash. Entonces. Es absurdamente buena. Pero. 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 Es lo que decía. Necesitas. El combo de los hermanos. Porque si no. Tienes a ambos. La ulti por sí sola tal. Estén. Por 5. Un 5 mil. Y esto es un 4 o 6 mil sin counter. Que dices. ¿Para qué? Tema de eventos. Sin reductores es malo. Bastante malo. Bastante. Bastante malo. Pero bueno. Basura. Y. A ver. Es bastante malo. Las cosas como son. Y luego ya entramos en amarillo. Calgara no me parece viable. Las cosas como. Os lo digo tal. ¿Por qué? Porque no tenemos todo el soporte de Shandoria. No tenemos el. El Apergear. No tenemos los. Sky Island do P5. Shandoria es do P6. No me parece worth it. Calgara para nada. El Calgara vainilla. Pues puede entrar. Sin más. Ni de puta coña. El Oven. Puede llegar a ser útil. Problema. Es lento. Y para cuando entre. Probablemente destruye un coste 3. Un coste 4. Como mucho. Entonces. Me. Sin más. Si no hay más opciones. Pues puede entrar. Ni de coña. Ni de coña. Ya dijimos que entra. Pero. Y yendo a Panami. Vamos a ver las cartas con trigger decente que hemos dicho. Jusjus. Sigo buscando. Sigo buscando. Estoy siguiendo buscando. Espera un momentito. Espera un momentito. Electric Luna. Sigo buscando. El Cloven. El eventito este. Si tal. Cuatro cartas. Llevamos de. Cinco colores. Bien. Es lo que le veo de problema a Nami. Puede sufrir con los triggers. Vainilla de 4. Intercambiable por cualquier otro vainilla. Montblanc. Es muy raro que te vaya a hacer algo. Ahora bien. Esta es rara. Esta es común. Está en la misma situación que Ulti Page One. Si vemos los dos. Si vemos. Ponle. Dos. Tres calgaras. Y uno. Dos Montblanc. Si que es interesante tener los dos. Porque como consigamos meter el combo. Tenemos la partida muy muy de cara. Pero es ultra ultra situacional. No os. Enajenéis con esto. Y si no. Simplemente bajáis un 5 o 6 mil. Y a chuparla. Ya hablamos de él. Ya hablamos de él. Ya hablamos de él. Flojilla. Si necesitas triggers puede entrar. Pero es flojilla. Esta. Esta sí que es muy buena. El Hawk. Esta sí que es de los costes 4 que más me gusta. Porque te da la opción de remontar un poco partidas. Si tu rival. Te va un poco a las vidas. Haces standing. Plantas bichos. Dejas que te peguen. Pillas recursos. Que no me parece nunca mala estrategia. Para los sellados. Hacer standing. Que es dejar tus bichos enderezados. Que te peguen a ti. Ganas recursos para la mano. Le tradeas el campo. Pero hay que tener cuidado cuando haces esto. Y dejar algunos blockers. Tener counter disponible y blockers. Para poder protegerte. De que te meta un bimbazo. Y te busque acabar a cabezazos. Entonces tienes que tener cuidado al hacer esto. Pero dejarte pillar 2 o 3 vidas. Ponerte por detrás. Tener recursos. Y luego tradear con ventaja la mesa del rival. Está bastante bien como opción. Y luego tenemos eventitos de defensa. Que ni de coña se va a usar. Puede ser como más 4000. Pero meh. Puede estar decente. Puede estar decente. El problema. Cero vidas no hace nada. Y si no. Te estás quitando una vida. Que es bastante duro. Pero te puede llegar a salvar. No creo que vaya a haber juego. Pero bueno. Y obviamente. Si vemos Rayleigh o Mamakaido. Van dentro. Porque Rayleigh limpia. Lo que le sale de los huevos. Y Mamakaido. En un no normal. Me parece malo. En algo de este estilo. Con 5 vidas. Y por ejemplo. Te pillas una Bonnie. Con Mamakaido. Puedas defender como un subnormal. Blocker. Blocker. Counter. 2000. Counter. 2000. Giro bichos. Giro bichos. Dejándome un dato el rato. Hasta que llego a 10. Mamakaido. Y el turno siguiente. Te voy a meter una reventada. Que no vas a saber ni por donde te viene. Entonces. A ver. Mamakaido. Es un 10-12.000 que entra. Y. Y Rayleigh. Rayleigh me parece mejor que Mamakaido. Las cosas como son. Simplemente la limpieza que te da. Metes un cuerpo buenísimo en mesa. Matas un bicho. Tradeas otro. Os aviso. El que abra secretas. En el draft. Va a salir muy muy beneficiado. Muy beneficiado. Es como abrir un Zoro. No tanto. Es que el que abría un Zoro secreto. No peseis. Estaba bailando la Macarena. Pero bueno. Estas son un poco las cartitas que hay. Mi recomendación. El resumen de un poco la situación. Y también deciros que tenéis esta herramienta. La tendréis abajo en la descripción. Por si queréis platicar con algún amigo o lo que sea. Que vosotros venís aquí. Le dais a re roll. Y os simula la apertura de sobres. Aquí. Soy Jesucristo. Y me acabo de abrir dos bonis alternativas. O sea. Dos bonis. Perdón. Dos pudins alternativas. Aquí ya me la pela el torneo. Si hacéis esto. Os la puto pela el torneo. Ya os compráis el setentero. Y a ser felices. Pero bueno. Por ejemplo. ¿Veis esta apertura? Tengo un montón de vainillas de 7. No tengo. Tampoco muchos recursos por donde tirar. Y aquí. Es el mítico en el que tienes que tirar de. Vale. Tengo blocker pequeñito. Meto mucho vainilla. Dalton probablemente entra para adentro. Vainilla de 2. Namul dentro. Aquí por ejemplo. Lo de los huevos irían todos dentro. Algún vainilla de 7. Tendría que mirar la curva y estudiarlo con calma. El Jus Jus dentro. Ulti probablemente entraría dentro junto con Calgara. Y Laboni también. Tenemos que agarrar a Montblanc. Puede ser una opción. Y tenemos que pillar esto. Te lo llevas al sim con Copy to Clipboard. Y empiezas a quitar cartas. Y pones el líder que tú quieras hasta llegar tal. Y jugáis una partida en No Rules. Para practicar un poco. Entonces. Si queréis hacer esto con algún amigo. O buscáis gente. Por ejemplo. En el servidor de Discord. De mi canal. Podéis entrar. Hay una sección que pone. Seleccionar roles. Para aquellos que no lo tenéis. O Pick role. Pilláis el del simulador. Y ponéis en el canal. De buscar partidas. Arroba sim. Alguien para practicar sellado. Lo que queráis. Y ya podéis un poco. Buscar gente para jugar. O con amigos. Para testear un poquito para el sellado. Que le damos a otra apertura distinta. Vamos a ver. Tenemos dos blockers pequeños. Algún vainillita. Aquí tenemos solo un combo. A lo mejor no renta tantísimo. El club. Por ejemplo. Entraría. Doble vainilla. Por ahora no hemos abierto muy bien. Precisamente. Namul entra. Pollo. Supongo que tienen que entrar. Junto con el Kata. Sasaki. Jack. 100%. Junto con el Basil. Ulti. Más vainillas. Ushu. El Hawk. Es un poco. Es lo que os digo. Dependéis de la suerte. De lo que queráis. No de lo que queráis. Entonces. Es lo que os digo. Por ejemplo. Aquí. Esto está más limitado. Porque te falta uno de los pollos. Y no puedes hacer el combo. Porque te falta el amarillo. Estás puteado. Tenemos a Virtumor y SP. Somos muy buenos. Entonces. Ya nos vamos contentos. Ya hemos ganado. Pero tenemos un caído de 9. Entonces. Probablemente. Nuestro juego va a ser. Caído de 9. Caído de 9. Tenemos dos Montblancs. Pero no tenemos Calgara. Que es común. Estamos puteados. Hay que ir un poco. A lo que te salga. A improvisar. A aprovechar. Mira. Véis. Por ejemplo. En esta apertura. Chopper. Solo tiene dos animales. Es bastante. Porque si estos contaran como animales. Pero solo son minks. Pero veis. Por ejemplo. Aquí. Tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Minks decentes. Por los que podemos tirar. Aquí. Te puedes empezar. Si es. A plantear Carrot. Y metes unos minks extra. Aunque sean pochillos. Y llevas ya. Un mínimo. Un 25. 30% del deck. Mink. Carrot. Ya empieza a ser planteable. Con dos Mamuls encima. Para buscarlos. No tenemos combo de pollo. Pero bueno. Tenemos pequeñito. Sin más. Obviamente. El Husku entra. Bueno. Esto sirve para practicar. Que es lo que digo. Vais tirando de. De. Rolls. Y podéis ir practicando un poco. El tema del draft. Y. Y simular un poco. Para ir con algo de experiencia. Y saber un poco por donde tirar. Así que nada. Espero que el vídeo os haya sido útil. Que os haya gustado. Si es así. Ya sabéis. Dadle a like. Suscribíos. Y activar las notificaciones. Mañana en principio. Habrá vídeo completo. Analizando. Junto. Con un par de invitados. Todo el set OPE8. Pero con muchísima calma. Carta por carta. Eso va a ser un podcast. Os aviso. Poneoslo. Mientras vais a hacer cualquier cosa. Hacéis las cosas de casa. Va a ser uno de los mayores podcast. Podcast que he hecho. Para que os hagáis una idea. Pero bueno. Eso. Espero que os haya sido útil el vídeo. Si ya sabéis lo de siempre. En comentarios. Dejadme. Un poco. El tema feedback. Y demás. Y lo que decía. Tenéis mi Twitter. Y el Discord. Sobre todo. Lo más importante. Abajo en la descripción. Así que nada. Nos vemos en el próximo. Adiós.